Fuiste mi vida Fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo Yo soy Gilda Yo soy Gilda No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más veces hicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú no podrás faltar Tú no podrás faltar Me cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro En aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás petarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Ritmo Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás petarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás petarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Tú, no podrás petarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Quisiera no decir adiós Pero debo marcharme No llores, por favor no llores Porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte No es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me siento tu sonrisa típica, tu mirar delante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame Te pido yo, por ti volveré Tú por mí, espérame, no me olvides Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa típica, tu mirar delante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame Te pido yo, por ti volveré Tú por mí, espérame, no me olvides Volveré Tú por mí, espérame, no me olvides Tú por mí, espérame, no me olvides Tú por mí, espérame, no me olvides No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Ay, 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 ay Ay, 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 ay No reto mi такое De tu recuerdo, de tu caballón Me избra porque te amé A booth mi천 de Franca ¡Eh, eh, ay! Nadie más que tú para enamorarme Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú para ilusionarme Nadie más que tú, nadie Nadie me ha hecho suspirar de ese modo Que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo Que solo consigues tú Nadie más que tú, me ha quitado el sueño Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, ha de ser mi dueño Nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí Y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Música Música ¡Cumbia! ¡Cumbia! Nadie más que tú para enamorarme Nadie más que tú Nadie, nadie más que tú para ilusionarme Nadie más que tú Nadie, nadie me ha hecho suspirar de ese modo Que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo Que solo consigues tú Nadie más que tú me ha quitado el sueño Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú ha de ser mi dueño Nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí Olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amamearnos si te he 향o a mí Amame, amame suavecito Amame, amame suavecito Amame, amame suavecito Amame suavecito No te pierdas Cuántas veces sufrí, cuántas veces llorando A Dios le pregunté dónde está, porque quiero encontrarlo Si está cerca de mí, o en países lejanos Llévame donde esté aunque allí, yo me muero en sus brazos Yo me muero en sus brazos De repente el cielo se abrió, y el sol grande me iluminó Era él que me sonrió, el dueño de mi vida Me contó que a Dios le preguntó, lo mismo que le pregunté yo Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos El tuyo y el mío Un amor, un amor verdadero llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida Un amor que despliega las alas Un amor que se han ido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida Un amor que despliega las alas Un amor que se han ido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba llegó a mi vida Música 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 De repente el cielo se abrió Y un sol grande me iluminó Era él que me sonrió, el dueño de mi vida Me contó que a Dios le preguntó, lo mismo que le pregunté yo Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos De tuyo y el mío Un amor, un amor verdadero llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida Un amor que despliega las alas Un amor que se han ido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida Un amor que despliega las alas Un amor que se han ido en mi almohada Un amor el que tanto esperaba llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida Un amor que despliega las alas Un amor que se han ido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba llegó a mi vida Vida, soy tan feliz Que quisiera que lo nuestro sea hoy y sea siempre Pero si no es así Al menos seamos felices por habernos conocido Y por saber que se siente Cuando nos toca vivir un gran amor Te quiero Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mi Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Con los percasos del amor Todo lo di Sin esperar Era feliz Pudiendo amar ¿Cómo podré Sobrevivir Sin su calor No sé vivir? Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se me ha perdido Se me ha perdido un corazón Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi Pero la puerta de su amor Estaba abierta Todo lo di Todo lo di Sin esperar Era feliz Pudiendo amar ¿Cómo podré Sobrevivir Si su calor No sé vivir? Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía Yo lo tenía junto a mi Pero la puerta de su amor Estaba abierta Eso me lo tenía Ay, 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 ay Desde el primer día supe que te amaba Y lloró en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un avión Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte ¡Ajá! ¡Chichichinga! ¡Chichichinga! Desde el primer día supe que te amaba Y lloré en secreto mi alma enamorada Lo amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Porque sé que nunca, nunca será mío Baby, tú hay menú y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo Fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo Fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo Fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo Fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo Fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo Fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo Fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo Fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo Fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo Madurez, creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste Yo soy Gilda Música No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más veces hicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú no podrás faltar Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor ¡Ah, yeah! ¡Ritmo! Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más veces hicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Quisiera no decir adiós pero debo marcharme No llores por favor no llores porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte no es mi despedida Una pausa en nuestra vida un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte porque estarás conmigo No llego tu sonrisa a ti que tú miras de frente desde ahora en adelante vivirás dentro de mí Yo por ti volveré Tú por mí espérame Te pido yo por ti Volveré Volveré Tu por mí espérame No me olvidé No me olvidé Recuérdame cada momento porque estaré contigo No habrá distancia que estaré contigo No habrá distancia que te aleje porque estarás conmigo No habrá distancia que estaré contigo Tú por mí espérame No me olvidé Volveré 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 Tu por mí espérame No me olvidé Volveré Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu pie? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Yo siento que la vida se nos va Nadie más que tú para enamorarme Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú para ilusionarme Nadie más que tú, nadie Nadie me ha hecho suspirar de ese modo Que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo Que solo consigues tú Nadie más que tú, me ha quitado el sueño Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, ha de ser mi dueño Nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí Y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, 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 am Nadie más que tú para enamorarme Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú para ilusionarme Nadie más que tú, nadie Nadie me echó a suspirar de ese modo Que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo Que solo consigues tú Nadie más que tú, me ha quitado el sueño Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, ha de ser mi dueño Nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí Olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados Amor Ámame, ámame suavecito Ámame despacito Ámame como solo tú sabes amar Ámame, ámame suavecito Ámame despacito Ámame como solo tú sabes amar ¡S poucos ataúnticos! Ay, ámame nire, ámame suavecito Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste Perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi cumpleaños de mi Fuiste mi Fuiste mi Fuiste mi Fuiste mi